Cuando pequeño, tan lleno de preguntas, tan impaciente quise ver cómo resulta todo. Al mundo fui lleno de curiosidad, una fuente sin fin que nunca puede acabarse. Así fue, supongo que así fue, pero sigo con hambre y sigo con sed. Baja el sol y sube la luna, dame un martín y con tres aceitunas. Celebremos lo poco que nos quiera, vamos andando y nunca demos vuelta. Goza el paisaje tan lleno de frutillas, mira hacia el cielo y ponte de rodillas. Celebremos lo poco que nos quiera, aprenderemos a cambiar una rueda. O quizás es mejor decir neumático, calma y al calma pareces fanático. Hay que dar gracias por todo lo que tengas, aunque solo sea una oción o tres almejas. Como el erizo que comí en Valparaíso, te tengo un secreto. Presta tu oído, no amenazas con cortarte la oreja. Calma y a calma que tienes tres almejas. Baja el sol y sube la luna, dame un martín y con tres aceitunas. Celebremos lo poco que nos quiera, vamos andando y nunca demos vuelta. Goza el paisaje tan lleno de frutillas, mira hacia el cielo y ponte de rodillas. Celebremos lo poco que nos quiera, aprenderemos a cambiar una rueda. O quizás es mejor decir neumático, calma y al calma pareces fanático. Pareces fanático. Pareces fanático. Pareces fanático.